Otro, otro, otro ¡Claro! Otro, otro Vaya, vaya, vaya ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Claro, papi, te remarco! ¡Abajo! ¡Párate, para, Luis! ¡Acho! ¡Flaco! ¡Caminamos, papi! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Otra, una, otra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corta, corta, corta! ¡Claro! ¡Claro! ¡Amor! ¡Amor! ¡Vamos! ¡Daman! ¡Adiós! ¡Déchanle tuya! ¡Déchanle! ¡Déchanle tuya! ¡11! ¡GOL! ¡Joder! Debe estar ahí. No he metido una cacola? ¡Más! ¡Joder! 1, 1, 1. ¡Más cortes y cocua! ¡Cállate! ¡Más cortes y cocua! ¡Fue fácil! ¡Más cortes! ¡Vuelve! ¡Dónde está la vuelta! ¡Dónde está la vuelta! Ok, ¿qué tal de la patina? 1, 1, pichad. 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 ¡Pichad! ¡Pichad! Ok, iniciamos con la delineación del Equipo Barcelona, Eric con el número 261, Edwin con el 12, Julio con el 13, Alfredo con el número 8. ¡Abre! 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 hay que agarrarle a uno y ponle atención a las personas a esa que tiene en la total en la total en la total ¡buena! ¡Venme! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venme! ¡Venme levantarla! ¡Venme! ¡Venme para! ¡Venme para! ¡Ven acá! ¡No! ¡No! ¡No bajen la cabeza! ¡Fíjate a jugador! ¡Hay que volcar! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a los palos! ¡Si le han revelado palomas! Antes de llegar a los talones torres, antes a mano izquierda. ¿Dónde estás ahorita, Carlos? Arriba, 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 venga, Barcelona. ¡Media vuelta, media vuelta! ¡Acá, acá, ablense! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corta, corta! ¡Atrás, hijo! ¡Te va a meter, güey! ¡Que no te gane la carrera! ¡Encima, encima, encima! ¡No lo dejes! ¡Vuelve, échale! ¡Está calada, arbitro! ¡No te lo quieres, profe! ¡Ya ni siquiera tiene el mando! ¡Vale, Richard, güey! ¡Cuánta chuta! ¡Vamos, Marcos! ¡Todo lo tuyo, chavo! ¡Todo lo tuyo! ¿Ven empezando? ¡Está concentrada allá adentro! ¡Qué padre, sí! ¡Uno ya va a tener el padre! ¡Ah, ya! ¡Es que hasta las 10! ¡Vamos, Marcos! ¡Torca cae, güey! ¡Hortate cae! ¡No, no! ¡Nos tiene que estars en el altar! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! ¡No! ¡ Maria! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Sáqueles el portero! ¡Sáquelo! 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 Con la bonita al centro ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, fuerza! ¡Qué le pasa! ¡Eh, Quique! ¡Vaya! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Bien, mana! ¡Bien, mana! ¡Volvete, cabrón! ¡Llévalo! 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 ¡Que no te digan, árbitro! ¡Que no te digan! ¡Que no te digan! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Guero, chécale. ¡Ayuda, segunada! ¡Guero, chécale! Es la misma de allá, la que acabas de sacar. Es la misma de allá, la que acabas de sacar. Es la misma de allá, la que acabas de sacar. Es la misma de allá, la que acabas de sacar. Es la misma de allá, la que acabas de sacar. Es la misma de allá, la que acabas de sacar. Es la misma de allá, la que acabas de sacar. Es la misma de allá, la que acabas de sacar. ¡Gracias, Azul! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no te caigas, vamos, venga otro, venga, vamos, dásela, dásela al pie, ájale, cabrón, no, 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 no ¡Venga, bien! ¡Qué buena! ¡Venga! 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 ¡Ya está, Barça! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 Preventura que trabaja ¡Va! ¡Mami! ¡Va! 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 ¡Ahhh! ¡Cabrón! ¡Hayas! ¡Va ese! ¡Va! ¡Va! ¡Tla Chau! ¡Porralos todavía! Podrán todos ¡Cómo puedo intentar! ¡Le aika! ¡ ministerio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡F volatile! ¡F volatility not sport over! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un jugador estrella en Azul! ¡Bien Barça, bien! ¡Bien Europeo! Gracias por ver el video.